Hola a todos, buenos días, bienvenidos de nuevo a este humilde canal Historiador al rescate, empezamos Antes de nada, por favor, pediros, si os gusta, darle al like Suscribiros y activar la campanita de notificaciones Es importante para mí porque así me dais un feedback Y sé si lo estoy haciendo bien y los contenidos os están enganchando O por el contrario, tengo que dar una vuelta a lo que estoy haciendo Bien, antes de empezar con directamente el contenido del vídeo Recordaros, por favor, la plataforma, la plataforma es el canal oficial Esto simplemente es para seguir las lecciones Pero las tareas me las tenéis que subir a la plataforma ¿Cómo? A través del correo, del correo que yo tengo asociado a mi cuenta de plataforma Fácil, sencillo y para toda la familia Voy a intentar ser breve porque ya sabéis, me pongo a hablar Debe ser que me gusta mucho mi voz y me puedo tirar mucho tiempo Ahora sí, empezamos Bien, ¿qué vamos a ver en el tema de hoy? Pues en el tema de hoy lo que vamos a comentar se referiría al apartado 2 del tema 1 En el apartado 2 explican cómo calcular las tasas Recordad, en el anterior vídeo hablamos que era la densidad de población y cómo se calculaba Ahora vamos a comentar las tasas ¿Qué tasas nos van a afectar? Fundamentalmente, ¿vale? Habría que mencionar, ¿qué es la demografía antes de empezar? La demografía es una ciencia que estudia la evolución de la población humana en el planeta Tierra ¿Vale? ¿Tasas que nos afectan? La natalidad, la tasa de natalidad ¿Qué es? Es el número de nacimientos que se producen en un año entre la población total por mil ¿Por qué por mil? Porque se expresa en tantos por mil Por cada mil habitantes ¿Vale? Es una aproximación, por así decirlo La tasa de mortalidad es exactamente lo mismo La tasa de mortalidad va a ser lo mismo pero con otros datos Número de fallecidos en un año entre la población total de un país por mil habitantes Tantos por mil expresado ¿El tantos por mil cómo es? Es el porcentaje del tanto por cien Pero al circulito abajo se le añade otro Como si fuesen dos ojitos Fácil Seguro que lo habéis pillado Bien El crecimiento natural ¿Qué es esto? El crecimiento natural Con la tasa de la natalidad y la tasa de la mortalidad una vez calculadas Se hace una resta Se resta tasa de natalidad menos tasa de mortalidad Y eso es el crecimiento natural ¿Pero qué es este crecimiento? Es el número ¿Vale? De personas que va a expresar ¿Vale? La existencia en una población Es decir ¡Uh! ¡Qué frase! Me ha quedado muy enrevesada Me voy a explicar Vamos a ver El crecimiento natural Si sale positivo Expresaría El número de Personas Que hay en la población ¿Vale? Durante ese año Ha crecido exponencialmente Por ejemplo ¿Qué significa? Pues significa que hay Más nacimientos Que de funciones ¿Vale? Por ejemplo Si me sale Más 1500 Por poner un número ¿Vale? 1500 es positivo Es decir Que ha crecido la población En ese porcentaje Ahora Imaginaos que sale Menos 250 Significa que hay Más muertes Que nacimientos ¿Lo habéis pillado? Resultado positivo Crecimiento natural Positivo Ok Hay más nacimientos Que muertes Resultado negativo Crecimiento natural Negativo Hay Más muertes Que nacimientos ¿Vale? Bien ¿Cuál es el caso De nuestro país? España España Pues el caso de España ¿Vale? Es Tiene una tasa De crecimiento Natural Negativa Hay más muertes Que nacimientos Y esto No se debe Al tema del coronavirus No Esto se debe A que la gente No tiene hijos Y que vivimos En una población Envejecida Hay mucha gente Anciana ¿Vale? Entonces ¿Por qué hay tanto anciano? Pues bueno Esto es una Tónica general Es algo común En los países Del occidente europeo ¿Por qué ocurre esto? Pues porque la medicina Ha avanzado mucho La esperanza de vida Ha aumentado ¿Vale? Por lo tanto Hay más Población envejecida Con enfermedades crónicas ¿Vale? No letales Sino que se van Alargando en el tiempo Que número de nacimientos Que población joven Por eso ahora Con el tema Del coronavirus Se ha producido Esta alerta sanitaria Que es real Porque claro La gente Yo he oído Sobre todo A muchos alumnos O incluso A algún tertuliano De televisión Que dice Pero vamos a ver El coronavirus Solo afecta A la gente anciana Primero Que poca humanidad Porque los ancianos Son seres humanos ¿Vale? Segundo Vamos a ver No me seas membrillo Si afecta A la población anciana La población anciana Son muchos Millones de personas En nuestro país Estaríamos hablando De una masacre Si se permitiese Que esta enfermedad Se extendiese Entre la población Más vulnerable Que son los ancianos E incluso gente joven Pero que tiene Otras enfermedades Asociadas ¿Vale? Por lo tanto Ningún país En su sano juicio Se puede permitir Que mueran Millones de habitantes ¿Vale? O incluso En un pronóstico positivo Miles de habitantes Por ello Hemos insistido Y os puse El tema de Pandemias Y otros bichitos En off topic Hablando de las epidemias A la hora de historia Por eso he insistido Con el hashtag Con el lema De quédate en casa ¿Vale? Bien ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el occidente Tiene una población Tan envejecida? ¿Y qué ocurre En los países En vías de desarrollo Del tercer mundo? Pues en los países En vías de desarrollo Del tercer mundo Es justo lo contrario La población Es muy joven ¿Por qué? Pues porque La gente tiene hijos Fundamentalmente ¿Qué influye en esto? Recordad El primer vídeo Influye Fundamentalmente Los factores humanos Sobre todo En los socioculturales La cultura La tradición ¿Vale? También La medicina Por supuesto Si no toman No tienen Barreras de contención ¿Vale? De prevención A la hora De controlar la natalidad Es normal Es normal que esta Se dispare ¿Bien? En los países occidentales Ya sabéis que esto No sucede Por lo tanto Esta sería la situación Si observamos Lo veremos en el próximo vídeo No os quiero hacer un spoiler Cuando Hablemos en el próximo vídeo De la estructura De la población ¿Vale? Tanto española Como a nivel mundial Os pondré un link Muy bueno Que os va a molar Fliparéis con él ¿Vale? Eh Que a tiempo real Dando Eh Cambiando de país Y poniendo distintos países Podréis ver Eh Cómo es la estructura La pirámide De la población De un país desarrollado Como sería España ¿Vale? En el cual Ya os digo Que va a haber Muy poquitos nacimientos Y la gente vive muchísimo Eh A un país como Somalia Por ejemplo Donde hay Muchísimos nacimientos Pero La gente fallece La tasa de mortalidad Es muy alto Y por lo tanto El crecimiento Natural de ese país ¿Cuál sería? El crecimiento natural De un país pobre Va a tender a ser positivo Obviamente ¿Vale? Porque tiene muchos nacimientos Pero Eh A pesar de que tenga muchas muertes Los nacimientos superan las muertes Mientras que En un país desarrollado La población envejecida ¿Vale? Suele fallecer más Que el número En proporción Que el número De Eh Personas De niños Que nacen ¿Vale? Eh Simplemente por aclarar una cosita Os he introducido el término Esperanza de vida Me imagino que Si sois illuminatis Sois capaces De De saber A qué me refiero ¿Vale? Pero Eh La esperanza de vida Consiste en lo siguiente La esperanza de vida Sería Un Eh Una media Aproximativa De Eh Con qué edad La gente Eh Hasta qué edad La gente Perdonad Vive ¿Vale? Por ejemplo En España Creo recordar Está en 82 Con 3 años Siendo las mujeres Eh La población Que tiene una esperanza de vida Más alta ¿Por qué? Lo veremos Pero ya os hago el spoiler Y os digo que es por factores Fundamentalmente biológicos Y Eh Tradicionalmente Eh Sociales ¿Vale? Se ha demostrado psicológicamente Que las mujeres tienen Eh Llevan a cabo conductas de riesgo Menores ¿Vale? Menor proporción Que la de los varones Que la de los hombres Estamos un poco locos Los chicos ¿Qué le vamos a hacer? Estadísticamente Bien Eh Luego también tendríamos que Eh Por ejemplo En la tasa de O la esperanza de vida Que ya estoy perdiendo el norte La esperanza de vida De un país muy pobre Como Somalia Que es un país africano Se encuentra en el cuerno de África Sería de 56 años O sea Fijaos 56 años Aquí Eres prácticamente un chaval Te queda mucha vida por delante Pues allí en África Estás muriendo Eh Una pena ¿Vale? Y eh Espero que estos datos Os hagan reflexionar Pues bien Eh Chicos y chicas Eh Si tenéis alguna duda Contactadme por la plataforma Por favor Eh Ved el vídeo Y ya me comentaréis Que os parece Eh Os pondré la tarea En plataforma Veréis el vídeo Y Correito ¿Vale? Y me ponéis Todas vuestras dudas Y las tareas Pues nada Eh Cuidaos mucho Sed felices Y Hasta la próxima Seguimos en contacto